¡Suscríbete al canal! 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 Y nada chicos, espero que lo disfrutéis ahora que llegan las vacaciones, que os haya sido útil este vídeo y no olvidéis también los regalos del calendario del viento de Ubisoft que seguramente caerán más juegos por ahí. Así que chicos, como siempre, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!